El barrio donde estamos ahora, que se denomina la ciudad pequeña o barrio pequeño, allí vivían sobre todo los nobles a partir del siglo XVI, y luego el barrio cerca del castillo de Praga, que se denomina Hrachani. Esta torre está hecha con ladrillos bastante más pequeños. Aquí tenemos grandes bloques de piedra, mientras que la torre de la izquierda tiene pequeños ladrillos. Esta torre es anterior, pertenecía al anterior puente, que se llamaba Puente de Judit, y procede del siglo XII. ¡Gracias!